La Plaza de Toros de Osuna acogía el tercer raí pico y de enganches Virgen de los Dolores organizado por la Hermandad Servita de la Virgen de los Dolores. Una jornada que volvía a reunir a un gran número de jinetes que en torno al mundo del caballo nos ofrecieron una intensa programación de competiciones, exhibiciones de enganches y de doma, una actividad con la que se pretende recaudar fondos para los fines de esta hermandad. Desde las 8 de la mañana tuvieron lugar las inscripciones en las distintas modalidades de RAI, 20 kilómetros en un circuito de 20 kilómetros al que se daba una vuelta, 40 kilómetros en un circuito de 20 kilómetros al que se dieron dos vueltas y RAI de enganches de 20 kilómetros en un circuito de 20 kilómetros. También se desarrollaba un concurso de manejabilidad de enganches. Tras la entrega de trofeos continuaron los espectáculos secuestres con exhibiciones de doma a cargo de prestigiosos jinetes de nuestra provincia y de los diferentes picaderos de Osuna. La jornada concluía con actuaciones musicales para terminar la tarde con una gran fiesta.